Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, metrólogo del Centro Meteorológico Por Esto, y ya estamos en la etapa más fría de la semana, la masa de aire frío ya se mete más a la región, desde esta noche y mañana temprano vamos a tener temperaturas muy frías, va a ser el momento más frío de la semana, coincide con la serenata de la Virgen de Guadalupe, iniciando los festejos de la Virgen de Guadalupe, mucha gente se queda hasta la madrugada, desde la noche de hoy hasta la madrugada de mañana, los eventos así que abríguense bien, va a haber mucho frío y los peregrinos que estén en carretera pues también podrían darse algunas nieblas, así que una condición principalmente de frío pero pues esa situación es importante porque vamos a tener temperaturas bastante bajas. Esto es la imagen de satélite del día de ayer, vemos que pues son los nublados altos en algunas zonas del centro del país y en la parte oriental del Golfo de México asociado con el sistema frontal que se extendía hasta Centroamérica, nubosidad baja asociada con el arrastre de aire frío llegando a la península, todavía generando nublados y algunos chubascos ayer por la humedad en estos niveles, esto se debe ir cambiando, esto debe ir cambiando, se empieza a despejar en los próximos días pero vemos como pues el aire frío dominando toda la región, la carta de pronóstico por hoy muestra que va a continuar esta circulación antipsiclótica, esta masa de aire frío sobre toda la región, extendiendo este sistema frontal hasta la parte de Centroamérica, a la parte norte de Centroamérica, a la parte del Caribe, poco a poco se va moviendo el sistema frontal pero va a seguir la condición de muy bajas temperaturas, las lluvias solamente se van a dar en la parte norte de Centroamérica incluso podría llover algo en la parte sur del país asociadas pues con la fuerte entrada de humedad que impulsa el aire viento del norte asociada a la circulación de esta masa de aire frío, en nuestra zona pues solamente se darían algunas lluvias aisladas, va a ir disminuyendo poco a poco la nubosidad así que pues esta condición como se puede ver solamente en la parte costera, las temperaturas máximas para hoy pues debido a que va a haber todavía nublados y también el aire va a ser frío, temperaturas en general toda la península entre 20 y 25 grados de las máximas así que una condición bastante fresca en algunos puntos un poquito más arriba de los 25 pero obviamente pues ya para los días siguientes ya va a empezar a subir poco la temperatura porque se empieza a despejar, las mínimas para mañana serán las más bajas posiblemente de la semana, temperaturas entre 10 y 15 grados ciencias y la mayor parte de la península, solo en la parte costera entre 15 y 20 porque el mar regula que no haya un descenso tan significativo pero vemos que entre 10 y 15 grados en buena parte va a estar bastante fría la mañana del día de la Virgen de Guadalupe y en algunos puntos de la zona sur del estado, parte de Campeche se podría amanecer entre los 5 y los 10 grados ciencias así que tomen sus precauciones en esta zona pero en general entre 10 y 15 grados mañana mañana para el mismo día de la Virgen pues tenemos que se va moviendo esta masa de aire frío hacia el este todavía que tenemos un sistema frontal va a continuar en bajas temperaturas, la masa de aire frío también empieza a modificar sus características y se empieza a alejar, los vientos empezarían a girar un poco más hacia el noreste sin embargo va a continuar el ambiente frío aunque por las tardes empezaría a subir la temperatura y para el jueves este nuevo sistema frontal va a venir a pues a meter otra masa de aire frío a la región lo que lo que extendería el frío hasta el fin de semana, aquí vemos que para el jueves lo tendríamos en la parte norte del país, el noroeste del Golfo de México en su vaguada prefrontal y muy probablemente llega a la península el día viernes generando evento del norte moderado de nueva cuenta tendríamos lluvias y pues la situación de las bajas temperaturas se va a prolongar posiblemente hasta mediados de la próxima semana así que ya lo saben bien abrigados desde esta noche mañana temprano ya en los próximos días las temperaturas se subirían un poquito va a seguir habiendo frío y heladez en las mañanas pero posiblemente en la tarde ya estén subiendo un poco más pero a partir del viernes se repite la historia así que tomamos precauciones les deseo una excelente vida